Antonio Juta Y en todo alto presente mi pueblo como bastión Pediré a los cancioneros para los pobres un himno Que le destruya el mal signo del eterno desespero Que su bravo con su mente formara naciente escuela Y acorco un pluma valiente al frente de la zarzuela Si un día soy presidente en mi histórica nación Ministro de la canción lo será Rafael Rincón Y en todo alto presente mi pueblo como bastión Si un día soy presidente en mi histórica nación Ministro de la canción lo será Rafael Rincón Y en todo alto presente mi pueblo como bastión Y yo pa'l negro rincón con Francisco Morales Escribirán los manuales que Neguito hizo canción Los maestros musicales tiran de Armando Molero Que inventó un golpe dancero hoy mensajes nacionales Si un día soy presidente en mi histórica nación Ministro de la canción lo será Rafael Rincón Y en todo alto presente mi pueblo como bastión Si un día soy presidente en mi histórica nación Si un día soy presidente en mi histórica nación Como un ministro de la canción lo será Rafael Rincón Y en todo alto presente mi pueblo como bastión Así rubí que beca Los silva del barrio vero formaran a los solistas Y el pollo Nelson Romero cantará sin el pianista El socio de San Francisco cantará misas de gallo Que Chavin produzca discos y vigile los ensayos Si un día soy presidente en mi histórica nación Ministro de la canción lo será Rafael Rincón Y en todo alto presente mi pueblo como bastión Si un día soy presidente en mi histórica nación Como un ministro de la canción lo será Rafael Rincón Y en todo alto presente mi pueblo como bastión Al Castro, qué sabor Y será firmo Rincón el vocero del gobierno Para que lleve al infierno al Octavio Crítico Si le cambian los colores a estos deseos conscientes Seré el primer presidente que renuncie a Miraflores Si un día soy presidente en mi histórica nación Ministro de la canción lo será Rafael Rincón Y en todo alto presente mi pueblo como bastión Si un día soy presidente en mi histórica nación Ministro de la canción lo será Rafael Rincón Y en todo alto presente mi pueblo como bastión Gracias por ver el video Más información